¿Cómo estás, Jesús? Te busco y ya tú estás En fina se verás y que la cima es más y más En fina se verás y que la cima es más En fina se verás y que la cima es más Y que ganas de encontrarte después de estas noches Y que ganas de abrazarte Que falta crecer, silencio La temperatura que tengo para darte Capaz de hacerte un mundo y dártelo mejor Y entonces si te encuentro seremos nuevamente Desesperadamente En fina se verás y que la cima es más En fina se verás y que la cima es más